Nosotros entendemos que todo el proceso que hizo ANCAP el año pasado, incluso hasta en diálogo con el sindicato de análisis del negocio, deja claro que no es viable para ANCAP transformar a este negocio en algo viable por sí mismo y necesita un socio que le dé mercados y que le dé tecnología e inversiones. Y por eso es alzado de buscar un socio al respecto. Y es un proceso que apoyamos, que nos parece bien, y que vamos a hacer un proceso competitivo abierto, llamando a interesados. Hay algunos, pero no corresponde en este momento identificarlos, ¿verdad? ¿Qué condiciones quedan los trabajadores públicos del cemento Portland? En realidad son ANCAP, pero que trabajan en el cemento Portland en la medida que se asocian con una privada. Los trabajadores que son presupuestados del Estado, digamos, siempre tienen el derecho a mantener su cargo, podrán ser en Portland o en otra dependencia. Y si algunos quieren pasarse al sector privado, por supuesto, incluso se podrán negociar con el sindicato, mecanismos, instrumentos para atenuar y mitigar los problemas al respecto. En eso ANCAP está abierta y ya está hablando con ellos al respecto. Así que yo en ese sentido no veo problemas, digamos.